Buenas tardes Pastor, consistí aquí porque necesitaba un consejo muy fuerte de un hombre de Dios Pastor Yo tengo 5 meses viéndote atormentado, viéndote como así y no sé qué pasa Realmente te veo atormentado, pero quiero saber qué te pasa hijo Pastor, tengo 5 meses que no puedo dormir, tengo un problema muy fuerte Pastor, necesitaba hablar con usted 5 meses que no duerme Que no duermo Pastor ¿Qué pasa? Una situación muy fuerte Pastor Sí, pero cuéntame, cuéntame Tengo un hijo fuera del matrimonio Pastor ¿Tienes un hijo fuera del matrimonio? No hay matrimonio Pastor y mi esposa no lo sabe ¿Y cuántos años tiene el niño? El niño ya cumplió un año Pastor ¿Y cómo llegaste ahí? No Pastor, lo que pasa es que había varios problemas matrimoniales y me refugie ahí Pastor en esa mujer Y fue un error de parte mía Ok, ok, fue un error Ahora tú tienes que tener el carácter y el valor para hablar con tu esposa y decirle que tienes un hijo por fuera Sí, aparte de los hijos, muchachos que tengo, no, 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 no sé lo que me pasó No, 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 tranquilo, álmate de valor, habla con tu esposa y confiesa Hoy en día hay un sinnúmero de hombres que teniendo su esposa, su matrimonio, sus hijos Se fueron afuera a bailar dale maraca, maraca Y hoy en día están atormentados diciendo Tengo hijos fuera del matrimonio Pero no le puedo decir a mi esposa Porque si mi esposa se da cuenta habrá un gran problema Escúcheme bien caballero Si usted tuvo el valor para dar cintura fuera del matrimonio Y darle maraca, maraca, maraca y maraca Si tuvo el valor para hacer el niño afuera Tenga el valor Apriéndese los pantalones Para que le diga a su esposa Que fuera del matrimonio Tiene un hijo Porque ese muchacho no tiene la culpa de nada No es que un hijo fuera del matrimonio El niño no tiene la culpa Cuando usted estaba dando cintura Y usted estaba bajando a dos manos Usted no le preguntó a Dios Ahora bien, ya usted cometió el error Claro que Dios te perdona Claro que Dios te restaura Claro que Dios te cambia Pero usted tiene que tener valor Para hablar con su esposa Y decirle a ella Que usted tiene un hijo Fuera del matrimonio Quizá usted está pensando Lo que está pensando este caballero Pastor, es que si yo le cuento a mi esposa Mi hogar se destruye Es que tú no puedes tampoco Querer que ese niño nazca Sin saber que tiene más hermanas Y si hago el caso Que el otro niño cuando crece Se casa con su propia hermana Sin saberlo Y ahí realmente su gran error Tenga valor Así como usted tiene valor Para gritarle a su esposa Y decirle Mujer El hombre aquí soy yo Así tenga valor Para decirle Lo que usted hizo Llénese de valor Usted no es el primero Ni el último Y el mundo no se va a acabar Por lo que usted va a hacer Si su esposa lo ama Ella lo aceptará Y el matrimonio se restaurará Malo es Que ese muchacho crezca Sin saber que tiene el mal Y los de acá crezcan también Sin saber que tienen el mal Ahí está el gran problema Ahí está el gran error Así que confiese Y restaure Su matrimonio Pastor, acepta un error Pero a lo mejor a llenarle valor Eso es Tiene ese valor Si usted tuvo valor Para la cintura Tenga valor para la ley Con su esposa Amén Dios te bendiga Y Dios te guarde Recuerda Seguimos Caminando con Dios C.C.D.